Y la función de esta unidad es la de realizar el rescate, la preservación y la difusión del patrimonio histórico militar, que es un bien de todos los ecuatorianos. Realmente nosotros al momento estamos colaborando a través de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Tecnológica Equinoxial para realizar el estudio técnico y la preservación de ciertas piezas históricas que se encuentran en los museos militares que hoy son parte del sistema de museos de la defensa. El trabajo que se está realizando es un trabajo técnico de corte científico justamente para ver el estado, el tipo de fibras, el tipo de preservación, contaminación y cómo podemos realizar una preservación adecuada de estos bienes. Adicional, el trabajo que estamos realizando acá en cambio en la parte fotográfica es para la publicación de una revista que circula al interior del ejército justamente para enseñar al personal militar aquellas piezas que son las que labran nuestra identidad tanto como ecuatorianos como a quien nos debemos como soldados, que es nuestro pueblo. De hecho, la edición es limitada en su versión de papel pero se la publica a todo el personal militar a través de la página web. Adicional, vamos a subir todo este material a redes sociales para que pueda ser consumido y difundido a la sociedad en general y puedan tener un conocimiento más didáctico, mucho más gráfico y más simple de la historia militar ecuatoriana. Justamente en el Museo del Colegio Militar Eloy Alfaro se inició con este trabajo justamente con el personal de la UTE para realizar el levantamiento de las banderas que es el principal elemento con el que se está trabajando viendo su estado y la forma de preservarlo. Y además el material fotográfico empieza a archivarse ya como catalogación de las piezas y patrimonio histórico que adicional es una ley del estado como parte de la preservación del patrimonio de la nación en general. Entonces estamos dando cumplimiento a esa actividad. Bueno, la Casa de los Tratados realmente está bajo la supervisión y la administración del Ministerio de Defensa Nacional más que del ejército. El sistema de museos de la defensa integra los, o integrará pues, porque es un proyecto en vigencia a las colecciones, piezas patrimoniales, patrimonio intangible de las tres fuerzas armadas, ejército, marina y fuerza aérea. Entonces en este momento hacemos una aproximación previa a este museo con el fin de poder sistematizar, catalogar el material que se tiene y obviamente poderlo preservar para la posteridad y generar en la ciudadanía el sentimiento de que es suyo, que le pertenece, que es su patrimonio. ¿Para cuándo estará este material disponible al público? Bueno, esto es un proyecto que está proyectado a varios años, porque imagínense, hay muchas unidades militares que tienen estos pequeños museos. El objetivo es la intervención, realizar las curadurías adecuadas, cambiar el concepto tanto museológico como museográfico de los mismos para que puedan estar justamente a disposición de la ciudadanía en general, tanto escolares, tanto estudios superiores como para la ciudadanía en general. El primer número que ya fue lanzado ya está siendo distribuido y en próximas semanas ya estará subido, se empezará la divulgación a través de redes sociales y asimismo a través del internet. Y este segundo número está previsto para ser lanzado en febrero, como parte justamente de las fiestas del ejército y la conmemoración de la Batalla del Portete.